¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en PES 2019 y volvemos otra semanita más como es habitual cada jueves con las noticias y la actualización semanal en este PES 2019. Bueno, esta semana viene cargada de un montón de cosas, de un montón de información y también viene con alguna noticia interesante que os voy a contar en este vídeo. Como sabéis también, hoy se ha lanzado el DLC o el datapack 6.0 con lo cual también vienen cambios con respecto a la actualización de esta noche que se ha procesado durante, o la gente dependiendo de la región donde vivas, pues durante el día de hoy, que se ha procesado esa actualización con las nuevas cosas que incluyen ese datapack o ese DLC 6.0. Bueno, vamos a comenzar con una noticia importante para los usuarios de PlayStation. En esta ocasión, bueno, pues se ha anunciado de forma oficial, como podéis ver, este anuncio en el que nos comenta que ya se pueden jugar partidos en línea en PES LITTLE, en la versión gratuita del juego, para la gente que no tenga PlayStation Plus, es decir, para la gente que no pague la suscripción de PlayStation Plus mensual, o también se puede pagar anual, hay varias modalidades de pago, pero sabéis que es una suscripción mensual para poder acceder a determinados juegos online. En este caso, pues para poder jugar a PES LITTLE, se requería esa PlayStation Plus, y desde hoy, desde el día 30 de mayo, ya no es obligatorio, con lo cual cualquier usuario que no tenga PlayStation Plus y quiera jugar a PES LITTLE, lo puede hacer de forma gratuita, y puede probar el online sin ningún inconveniente. Esto es solo para, digamos, la gente que tenga LITTLE, ya que la gente que tenga la versión completa del juego, el PES completo, si requiere, si requiere el PlayStation Plus, ¿vale? Eso sí es importante que lo sepáis. Para que la gente que tenga el completo, pues no piense que se da de baja y puede seguir jugando. Tiene que seguir pagando el PlayStation Plus si tenéis la versión completa del juego. También es importante esta noticia porque nos han informado de que durante las cuatro próximas semanas vamos a tener una serie de jugadores destacados de Europa y otras ligas, ¿vale? En este caso, van a hacer como una selección de los mejores jugadores de la temporada, pero no nos van a meter en un solo semana, ¿vale? No va a haber una semana con el 11 de la temporada. Lo que vamos a tener son cuatro semanas con cuatro onces de la temporada, es decir, los mejores jugadores que han ido saliendo durante todas las semanas, pues nos van a ir poniendo durante estas cuatro semanas. Entiendo que será así, entiendo que serán los de mejor rendimiento, porque es lo que dice. Y los vamos a tener como jugadores destacados durante las próximas cuatro semanas. Además, esta semana también tenemos un club selección de Liverpool, tenemos también del Tottenham y del Flamengo. Y también tenemos jugadores destacados de la semana, aparte de estos también, que van a llegar durante estas próximas cuatro semanas, con lo cual también creo que es una noticia importante para que sepáis. Y con respecto al DLC 6.0, al parche de actualización, Datapack, pues en esta ocasión hay actualizaciones y novedades, caras actualizadas de algunos jugadores, esto ya lo sabíamos, las fotos actualizadas, lo que son las minicaritas de algunos jugadores, también se han cambiado, o sea, han actualizado, se han mejorado. Lo que os comentaba de la versión gratuita de Pell Little en PlayStation Plus, pues esto también se ha aplicado en este parche. Y con respecto a la corrección de errores, con respecto a la corrección de bugs y fallos en el juego, se ha corregido lo de los nombres de ciertos jugadores y equipos que no se reflejaban correctamente en la narración del partido. Hombre, la verdad que esto, ya a estas alturas de PES, pues ni fu ni fa, la verdad. Llevamos todo el año escuchando mal determinados equipos, con lo cual ya que lo digan bien o mal al final del juego, tampoco nos va a dar mucha alegría esto, o sea, tampoco es un cambio sustancioso. Y también lo de se podía conceder un corner en un saque de puerta cuando Balón rebasaba la línea de banda cerca del banderín de corner. Este bug a mí no me ha ocurrido nunca, puede ser que lo hubiera, pero es un bug muy raro, por lo que puedo ver, porque yo he jugado unos mil partidos o más, seguramente más, y en todos esos partidos no me he percatado de este bug. La verdad que, bueno, está bien que lo corrijan, pero yo ni sabía que esto pasaba. También quería resaltaros como algo muy importante, que este fin de semana tenemos finales de PES League, las finales de mayo. Como sabéis, todos los meses, pues hay unas finales mensuales, y por jugar solamente un partido, por completar un partido, ya sea derrota, empate o victoria, vais a recibir 100 monedas de MyClub, y 10 entrenadores de experiencias especiales como recompensa. Esto es algo que os recuerdo cada mes, que lo hagáis, que participéis, aunque sea solo un partido, aunque no os guste jugar estos campeonatos, pero por lo menos participar en un partido, porque vais a conseguir una tirada de los representantes o de Club Selection, que cuestan monedas, con lo cual, bueno, es una buena oportunidad. Recordaros que si quedáis entre los 50 primeros, son 500 monedas, si quedáis entre los 100 primeros, son 300 monedas, con lo cual está bastante interesante. Es decir, por lo menos intentar quedar entre los 100 primeros es algo interesante, porque os daría 3 tiradas. Si jugáis muy bien, y conseguís quedar entre los 50 primeros, vais a tener 500 monedas, que también está muy bien. Y si alcanzáis puestos mejores, pues lógicamente la recompensa es mayor. Son 20 entrenadores de experiencia, si quedáis entre los 100 primeros, y 30 si quedáis entre los 50 primeros. Yo creo que es interesante, estos campeonatos de PES League, ya se ha solucionado bastante el tema de los laggers y los tramposos, aunque todavía los hay. Pero bueno, como os digo, si solamente por un partido 100 monedas, pues tampoco está nada mal. Como os comentaba al principio del vídeo, tenemos varios club selection y también los playeros de WIC, que como sabéis hice la predicción este domingo, y la verdad que vamos a ver qué jugadores vienen. Esta semana, pues como sabéis, tenemos la final de Champions. Era evidente que esto iba a llegar, yo la verdad que no lo vi venir. Y bueno, la verdad que era evidente que iba a llegar Liverpool y también, en este caso, el Tottenham. Y también tenemos el Vasco de Gama. Lo único que a mí me hubiera gustado es que hubieran puesto River, o inclusive Chelsea, porque Vasco de Gama a lo mejor pega menos, pero como sabéis, también hubo la final del Europa League, que ganó el Chelsea 4-1 contra el Arsenal. Y también hubiera estado bien, ya que la semana pasada nos pusieron el Arsenal porque hubieran metido Chelsea o River. Yo creo que hubiera estado más chulo, pero bueno, el Vasco de Gama no está mal, es un buen equipo también. Y bueno, pues también tenemos, como os digo, jugadores del Tottenham y del Liverpool. Vamos a empezar por los jugadores destacados de la semana y vais a ver que esta semana ha acertado mucho, esta semana ha acertado bastante, chicos. Fijaros, tenemos en primer lugar al delantero turco del Besitas, tenemos a Yalcin, un jugador joven promesa, que está súper bien tenerlo en PES, porque como veis, es un jugador que sube hasta 76 niveles, de 19 años, en este caso, estilo juego cazagoles, jugador muy rápido, como podemos ver, y una regularidad de 4. La verdad que es una bola interesante, esta bola dorada. Luego tenemos a Dragosny, que este jugador sí lo acertamos, si veis el vídeo de la predicción, vais a ver que ha acertado bastante, ha acertado muchísimo esta semana. Tenemos a Dragosny, el portero del Empoli, de 21 años, también es un jugador en promesa, sube hasta 65 niveles, y bueno, un portero muy interesante también, con regularidad de 4. Luego tenemos a Santander, el jugador del Boloña, que lo acertamos también en esta predicción, un jugador que hizo 2 goles y 1 asistencia, esta semana. Y bueno, la verdad, un jugador ya veterano, 27 años, un 86 de altura, cazagoles también, como Yalcin, y bueno, pues podemos ver que tiene unas habilidades bastante completitas, para ser un bola dorada, y igual, le falta ya la regularidad, los 3 de bola dorada, lo malo que han venido, con regularidad de 4. Luego, pues también otro jugador que hemos acertado, que fue Driussi, que tuvo una puntuación de 9 y 2 goles, en este caso, fijaros también, el joven promesa argentino del Zenit, jugador de 22 años, fijaros, que también sube hasta 58 niveles, que está muy bien, con todas las stats, muy bien, bastante bien, y 6 de regularidad. Bueno, pues la verdad que este Driussi, es un delantero bastante interesante. Luego tenemos a Don Vele, el centrocampista, de la Olympique de Lyon, yo puse a Luis Gustavo, en mi predicción, pero bueno, Don Vele está muy bien, también es un jugador que está, bastante interesante, porque también es joven promesa, con 22 años, jugador de área a área, que es un estilo de juego, que como sabéis, de mis favoritos. Tiene también las habilidades, bastante bien, sobre todo, las que le interesan, como centrocampista, regularidad de 5, y la verdad que este Don Vele, pues un jugador, también muy completo, muy interesante. Y luego teníamos a Kessi, que también lo acertamos, jugador que hizo también, dos goles y una asistencia, en el partido del Milan, y la verdad que este Kessi, es un jugador muy interesante, porque en su versión, bola plata, ya está bastante chetado, pues imaginaos, si tenemos un jugador, ya chetado en bola negra, que además, no sube hasta 57 niveles, que también es un jugador, joven promesa, y que también tiene, su estilo de juego, de área a área, que también es de mis favoritos, con lo cual, es un centrocampista, muy interesante, este jugador de Costa de Marfil, con muchas habilidades, bastante contundentes, también, y 5 de regularidad. Luego tenemos a Goulam, el lateral izquierdo, argelino del Nápoles, y bueno, pues podemos ver, que es un jugador de 27 años, destaca que no es lento, porque es un jugador rápido, es 85 de velocidad, está bastante bien, para un lateral, aunque hay laterales, muchísimo más rápidos, pero no está nada mal, 5 de regularidad también, jugador polivalente, que puede jugar también, de interior y de extremo, y luego tenemos a Oscar, que también lo acertamos chicos, este jugador sabíamos que iba a llegar, porque hizo un muy buen partido, 8,7 de media, un gol y una asistencia, de este Oscar, la verdad que estuvo súper bien, jugador de huecos, el jugador brasileño de la liga, en este caso China, como sabéis, y bueno, con habilidades sobre todo de media punta, muy buenas, quizás un poquito baja la velocidad, pero bueno, ya es un jugador veterano, y 6 de regularidad, la verdad que está muy bien este Oscar, que sube hasta 47 niveles también, luego tenemos al Papu chicos, que vuelve a estar, también lo acertamos, Papu Gómez, que le pusimos un 8, bueno, le pusieron realmente, un 8,6 de media, nosotros se lo pusimos en la posición, un gol y una asistencia, el jugador de la Atalanta, la verdad que hizo un partidazo, jugador polivalente, que puede jugar en cualquier posición del ataque, creador de juego, con habilidades muy buenas, la verdad que todas sus stacks, están muy bien, luego tiene 5 de regularidad, y la verdad que, como digo, un jugador muy bueno, y muy interesante, también el Papu Gómez, y luego tenemos a Nainggolan, chicos, Nainggolan está muy bien, esta versión chetada de Nainggolan, la verdad que va a venir brutal, va a venir fenomenal, en este caso, bueno, pues, tenemos un jugador, del Inter, como sabéis, de 30 años, de área a área también, fijaros que los 3 centrocampistas que tenemos, son de área a área, eso está brutal, está fenomenal, y las stacks también están muy bien, 7 de regularidad, 96 de resistencia, la verdad que Nainggolan es un jugadorazo, muy completo, y luego tenemos, como el mejor de la caja, el medio centro defensivo de Rossi, jugador ya veterano, pero con el protector, es un medio centro defensivo muy contundente, como sabéis, sus stacks están muy bien, le falla un pelín la velocidad, porque ya, es un jugador leyenda, prácticamente de Rossi, es una leyenda, y tiene 6 de regularidad, la verdad que es un jugador muy completo, también como medio centro defensivo, y que yo tengo la versión que me salió al principio, de la Roma, y la verdad que jugué mucho con él, y es un medio centro defensivo muy interesante, y muy completo, a pesar de que no es muy rápido, pero es muy contundente, pues la verdad que estos jugadores están muy bien chicos, como os digo, hemos acertado un porcentaje muy alto, esta semana, la verdad que me siento orgulloso, de que era muy difícil, porque a ver, lo fácil es poner a los jugadores destacados, fáciles, fáciles entre comillas, los archiconocidos, pero era difícil acertar tantos jugadores, en este caso, cuando iba a haber jugadores menos importantes, teniendo en cuenta que estos últimos partidos, pues los equipos han puesto muchos jugadores suplentes, no han puesto a los titulares habituales, y la verdad que eso se complica bastante más, a la hora de poder hacer tu predicción, bueno chicos, pues vamos a ver jugadores del Vasco de Gama, vamos a ver que tenemos aquí, y bueno, pues tenemos a Fernando Miguel, portero con 83 de media, de 46 niveles, y bueno, la verdad que no está mal de stat, le falla quizá la regularidad en 4 también, tenemos a Luis Gustavo, el defensa, defensa muy rápido, con 89 de velocidad, la verdad que este Luis Gustavo es un defensa rapidísimo, suda hasta 52 niveles, y tiene un 3 de regularidad, el único malo, tenemos a Leandro Castán, también este delantero, defensa, perdón, este defensa también de 32 años, con también 3 de regularidad, tenemos a López, también bola dorada, de 83 de media, hasta 45 niveles, con proteger el balón, con 4 de regularidad, luego tenemos a Andrei, jugador promesa, joven promesa de 20 años, que sube hasta 68 niveles, con estilo de juego de área a área, que está súper bien, la verdad que es un jugador rápido, y lo único que le falla, es la regularidad, pero como digo, es un juego en promesa, y se cheta bastante, luego tenemos a Pikachu, o sea, Yago Pikachu, la verdad que, los padres de San Lucía, con el nombre, bueno, edad 26 años a la móvil, y un jugador muy muy rápido, el interior derecho, el bajo de gama, la verdad, este jugador es muy rápido, y luego tenemos a Enrique, el lateral izquierdo, que también es un lateral muy rápido, con 90 de velocidad, 89 de fuerza explosiva, con 5 de regularidad, bueno, vamos a ver ahora del Tottenham, vamos a ver que jugadores tenemos, esta semanita del Tottenham, 100% bola negra, y bueno, fijaros chicos, tenemos, tenemos a Son, versión chetada de Son, la verdad que esta caja, es muy interesante tirarla, porque fijaros que todos los jugadores, están con, de 89, por encima de media, 89 por encima, es decir, todo mínimo, 89 de media, el que menos, está súper bien, y como os digo, tenemos a Son, bueno, pues Son, un jugador súper rápido, un jugador con llegada, un jugador chetado, un delantero, muy interesante, digo delantero, porque es un jugador que puede jugar, en la posición de delantero, aunque en PES lo tenemos, el interior izquierdo, pero es un jugador que suele jugar, más bien de extremo, o en posiciones, más de ataque, pero la verdad que bueno, es un jugador muy completo, y la verdad que está fenomenal, el coreano Son, tenemos a Lucas Mura, que ya tuvimos una versión chetada, de este jugador, y la verdad que es un jugador, muy interesante también, extremo prolífico, también rapidísimo, y bueno, sabéis que es el héroe, contra el Ajax, la verdad que es de Lucas Mura, pues aquí lo tenemos, luego tenemos a Dele Ari, jugador también muy interesante, con Dele Ari también, es un media punta, 22 años, también un jugador que progresa mucho, hasta 55 niveles, y bueno, un jugador muy completo, la verdad, que bueno, como es habitual, le falla un poquito la regularidad, Vertogen, en este caso, el defensa belga, pues la verdad que está también muy completo, fijaros con un 92 de cabeza, 93 de defensa, y 92 de recuperación del balón, la verdad que es un jugador muy interesante, también tenemos a Deweyder, el otro defensa belga, como sabéis, pareja de centrales belga, que tiene el Tottenham, igual, 95 de cabeza, 95 de defensa, y 95 de recuperación del balón, súper completo en defensa, estos dos centrales, tenemos una versión también chetada de Lloris, portero ofensivo, con 99 de todos, menos despejar, que es lo único malo que tiene Lloris, que el despeje lo tiene bajo, pero todo lo demás lo tiene 99, y la regularidad lo único, que es en 4, tenemos a Erizen, un media punta muy interesante, y muy chetado también, con también de área a área, como veis, muy completo, completísimo, y 6 de regularidad, y 90 de resistencia, la verdad que este Erizen, es un jugador muy interesante, es un media punta muy chetado, este año, está bastante más chetado, Erizen, que Dele Alli, aunque Dele Alli, es un jugador, como digo, joven promesa, y que lógicamente, también es muy interesante, y luego tenemos a Harry Kane, con 94 de media, el delantero chetado, y bueno, con unas habilidades muy buenas, la verdad que es un jugador muy interesante, viene con 99 de finalización, 99 de ataque, 87 de velocidad, que está muy bien, y potencia de tiro 91, y contacto físico 90, es decir, tenemos un tanque de delantero brutal, en el caso de conseguirlo, con 7 de regularidad, y 89 de resistencia, la verdad que esta caja, chicos, me interesa mucho, me llama mucho la atención, creo que estos jugadores, son muy interesantes, sobre todo ese Harry Kane, super chetado, ese son también, está muy curioso, y la verdad que, que merece la pena, por lo menos, hacerle alguna tiradilla, para ver que jugador, obtenemos aquí, y vamos a acabar, con la del Liverpool, me refiero a las cajas, de tirada de monedas, ahora vamos a ver, que también tenemos, una caja de coleccionista, de leyendas, por si tenéis, jefes ahorrados, para intentar conseguirlos, y bueno, esta caja, ya la hemos tenido varias veces, es una repetición, de la que ya hemos tenido, como digo, varias veces, Arnold, en esta ocasión, es Arnold, bola negra, la otra vez, la tuvimos en bola dorada, y bueno, pues ha vuelto, el Arnold bola negra, otra vez, con un jugador, joven promesa, de 20 años, la verdad que muy bueno, lateral ofensivo, que sube hasta 67 niveles, jugador rápido, y la verdad que, bueno, le falla un poquito, regularidad de 5, pero bueno, por lo demás, todo perfecto, luego tenemos a Milner, el centrocampista, que está bastante bien, tenemos otro centrocampista, que es Ederson, que puede jugar también, de medio centro defensivo, muy completo también, con 4 de regularidad, tenemos a Wijnaldum, otro centrocampista, también bastante chetado, y luego tenemos ya, en la parte alta de la caja, los jugadores más importantes, que serían, en este caso, Mané, fijaros, muy rápido, también tiene regate y ataque, bastante alto, y finalización de 89, 6 de regularidad, la verdad que Mané, es un jugador muy completo, también muy interesante, con 91 de media, 44 niveles, tenemos a Alisson, que es el portero chetado, de esta temporada, el portero brasileño, que sube hasta 43 niveles, 92 de media, y habilidades de portero, pues brutales, 99, 95, 99, 99, 98, la verdad que brutal, con 6 de regularidad, tenemos a Banjik, que es de los defensas, más chetados de la temporada, yo creo, porque es el que, yo creo, más veces ha salido, los jugadores destacados, lo hemos tenido, yo creo que no hay nadie, que no tenga un Banjik, la verdad, y 85 de media, 91 de cabeza, 97 defensa, 94 recuperación de valor, 97 contacto físico, está brutal este Banjik, está súper chetadísimo, y luego Salat, que igual, pues un jugador súper chetado, que lo hemos tenido también, un montón de veces, en los jugadores destacados, también, en las cajas del Liverpool, y fijaros, qué habilidades tiene, velocidad 96, 97 de fuerza explosiva, 95 de control del cuerpo, una finalización de 93, ataque 93, control del balón 94, 94 de regate, jugador que tiene una regularidad de 8, está súper bien, es un delantero muy interesante, como digo, polivalente, aunque no tiene habilitada, la posición de delantero centro, pues se la podéis habilitar, con un entrenador, de posiciones, y la verdad, que una caja también muy interesante, que os recomiendo, si no tenéis estos jugadores ya, si no los habéis conseguido antes, si no os habían salido antes, la verdad, que es muy interesante esta caja, sobre todo, por los cuatro de arriba, y también, teniendo en cuenta, a este joven promesador, no el lateral derecho, que es muy, muy, muy interesante también, pero sobre todo, estos cuatro jugadores, cualquiera de ellos, fortalecen cualquier equipo, ya solo, con la presencia de uno de ellos, la verdad, que son cuatro jugadores muy interesantes, que también, pueden merecer la pena esta semana, y vamos a mirar, la caja de coleccionista, como sabéis, tenemos, leyendas, que se actualizan, con las que tuvimos la semana pasada, pues vuelve Zico, el media punta, tenemos a Varesi, que como sabéis, es un delantero muy chetado, con siete regularidad, Zico, que voy a decir, si tiene siete regularidad también, es un media punta muy interesante, yo la verdad, que he jugado con él, y a pesar de que no es rápido, solo tiene 80 de velocidad, pero bueno, tampoco está mal, es muy completo, en todo lo demás, y la verdad, que es muy interesante, tenemos a Batigol, también por aquí, con esa potencia de tiro, la verdad, que es muy chetado, con siete regularidad también, tenemos a Zanetti, lateral derecho del Inter, la verdad, que es muy completo también, con siete regularidad, tenemos a Totti, que la verdad, que es un jugador, que a pesar de no ser, también le pasa como a Zico, pero lo único, que es un poquito más lento, segundo delantero, pero muy completo, porque tiene una finalización muy buena, tiene mucha potencia de tiro, también dispara súper bien, la verdad, que es un jugador, también muy completo, tenemos a Del Piero, también como segundo delantero, la verdad, que mucho más rápido, en este caso, que Totti, y con unas habilidades, sobre todo, más enfocadas al lanzamiento de faltas, a colgar balones y demás, pero bueno, también muy completo este jugador, con seis de regularidad, tenemos a Dida, en este caso, el portero brasileño, también, que viene bastante completito, con seis de regularidad, 96 de cobertura, 93 de reflejo, 90 de despejar, 88 de atajar, y 92 de capacidad de portero, y luego, pues en bolas doradas, pues tenemos a Samuel, el defensa, como sabéis, del Inter, y también a Cambiaso, medio centro defensivo, con recuperación del balón de 90, y ocho de regularidad, la verdad que este medio centro defensivo, a pesar de ser bolas doradas, está bastante completo, y luego ya, media de 80, tenemos a Biati, el portero del Milan, también leyenda, y bueno, un anzico de regularidad, y la verdad que las capacidades de portero que tiene, tampoco están muy para allá, para ser un leyenda, creo que es un leyenda un poco nerfeado, desde mi punto de vista, esa clase de leyenda, hubiera sido mejor, pues que nos la regalaran, ¿no? porque para, para tenerla de colecciones, como Beckham, y esta semana, como decía al principio del vídeo, acordaros que podéis participar en la PES League, para poder obtener 100 monedas, simplemente, por realizar un partido, y luego vamos a ver que tenemos, Copa de Desafío vs. Com, en esta ocasión, pues un partido contra el Vasco de Gama, y también un Challenge Cup, como sabéis, los Challenge Cup, se dividen en tres eventos, entre el día 30 y el 31, vamos a tener 14 entrenadores de habilidades, del 1 al 2 de junio, vamos a tener, 6 entrenadores posicionales, y luego del 3 al 5 de junio, vamos a tener una tirada gratis de las leyendas, en Copa de Desafío Online, pues tenemos un Match Challenge, que es simplemente, partido único, y por nuestra primera victoria, también nos van a dar una tirada gratis de las leyendas, actualización del mismo de esta semana, pues jugadores que tenemos destacados, que podemos ver, en buena forma, pues tenemos, HL, Mbappé, en B, luego tenemos Mertes, y Handanovic en A, también Nainggolan en A, está Hashin en B, y así, acabarían los Bola Negra, con Taubin y Fábregas, los tendríamos en B, acordaros que esta semana, no ha habido muchas ligas, por eso jugadores como, la Liga Española, la Premier, y otras ligas, pues lógicamente, tendrán estado de forma en C, y luego, pues tenemos jugadores, Bola Dorada, en este caso, Dembélé, Gómez, Luis Gustavo, Depay, un montón de jugadores, como también, en Oscar en A, tenemos a Payet, Dade Rossi, la verdad que hay, muchos jugadores también, en Bola Dorada, como siempre os digo, pues, revisar siempre este listado, para utilizar los jugadores, que tengáis en buena forma, y así sacarle el máximo provecho, a vuestras plantillas, los directores técnicos de esta semana, pues fijaros, vuelve Valverde, con la 4-3-3, tenéis varios directores técnicos, que, como os digo, revisar la formación, que os pueda interesar, para cambiarlo, y así, poder fortalecer vuestro equipo, y en acuerdo de excepción, esta semana, vamos a revisar, que jugadores tenemos, cual os puedo recomendar, vamos a ver cual os puedo recomendar, tenemos a Lucas Vázquez, tenemos a Bruno, a Corcula, Jarmo Lenko, tenemos a Januzak, Guillerme Haps, Angelino, y Diop, un medio centro ofensivo, que os puedo recomendar, de probar, Bola Plata, pues la verdad que está muy bien ese Diop, y en los jugadores Bola Dorada, pues, un extremo interesante, es Lucas Vázquez, de lo que tenemos en la caja, yo creo que los más recomendables, tanto Lucas, como Diop, pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado, las noticias, y la actualización semanal, que os he traído, espero que disfrutéis esta semana en PES, como es habitual, que lo paséis muy bien jugando al juego, y disfrutéis mucho de él, y de momento yo me despido, hasta el próximo vídeo, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, pues darle like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, compartirlo con vuestros amigos, seguidme abajo en la descripción del vídeo, en las redes sociales, ha sido un placer estar un día más con vosotros, gracias por verme, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.